Esta es la colonia 10 de abril y pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez. En esta colonia los habitantes lo que piden, lo que exigen a las autoridades es el drenaje, la pavimentación y la seguridad. Veamos lo siguiente. José Alfredo Gómez Jiménez, habitante de la colonia 10 de abril, manifestó. Que pavimenten y ya para que se ve mejor la calle. ¿Es difícil transitar? Sí, hay muchos baches y luego cuando llueve se hace mucho lodo, más de ese lado, se hace mucho lodo. De igual forma la señora Merced García denunció algunas necesidades de su colonia. Aquí el drenaje, el pavimento y luego más que nada pues el carro de basura también que venga más, porque viene una vez a la semana y ya ve que hay basura también. Sí, pues eso. Y también del agua porque nada más nos llega una vez a la semana. ¿Y cómo solucionan ustedes este problema? Pues compramos con las pipas. No, pues atienden a la colonia, pues que resuelven el problema, pues que estamos necesitados de eso. Del drenaje más que nada, porque pues todos no tenemos drenaje ahorita. Sí, y el agua, porque el agua es que más se ocupa también. Ojalá las autoridades pudieran darse una vuelta por las calles de esta colonia, la colonia 10 de abril, para constatar las necesidades y las problemáticas que en ella existen. Con imágenes de Jaime Fernando Velázquez, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.